Aló, dime, mana, que hay un coro, ay pero que yo no tengo con quien dejar a los niños, en serio, no, 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 tranquila, tranquila, yo voy a buscar a quien me lo agarre, Chemi, venga acá, necesito que te quedes con tu hermanito, ¿alónde tú vas? Voy a hacer una diligencia, ¿qué diligencia? No te importa, una diligencia de gente adulta, véale una leche a la niña, digo al niño, segurito que la diligencia es para bebé, vamos por favor, vete a darle la leche al niño, mujer de Dios, pero dale la teta a ese niño, pero mira como se está secando, ¿y tú piensas que yo voy a dejar que mi teta se me caiga para ayudar a ser ese niño porque tú lo dices? Vamos a caer y no sabes que estar, que hasta se te sale por amor de la piel, hasta te estaría manito, ay, ay, te estás yendo, dame algo, me vas a dejar sin nada, sin leche y con el niño. Es que yo voy a hacer con esos 100 pesos. Gracias. A la oción papi, papi, mami me dejó con mi hermanito sola. Ella dijo que fue a hacer una diligencia, pero ella está inseguritita de que ella fue a beber. Con una llamadita ahí porque este niño está llorando aquí. Y si se hace, pupú, ella no va a encontrar su niño. Que venga a atender su paquete que yo no sé de eso. ¿Qué? Pero no me limpió bien yo. Ay, 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 ay. ¿Pero? ¿Tú fuiste a quien llamas a tu papá? ¿Y yo? Claro que no, 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 miro. ¿Y el dinero de la leche? Ya, ya le compré la leche al niño. ¡Vamos cala la leche y vete para llovela! ¿Eso fue lo que costó 700 pesos? Ay, le voy a que me engañe, le voy a un anillo. Parece que no lo puedo dejar un anillo. Como todo niño. ¡No, no, 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 no! Gracias por ver el video.